Los niños con alguna discapacidad intelectual o motora tienen que enfrentar muchos retos y desafortunadamente también mucha discriminación. Así lo señaló María Isabel Gutiérrez Contreras, directora del Centro de Atención Múltiple del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Hay mucha discriminación todavía. Todavía vamos, nosotros somos de los que nos subimos a los camiones con nuestros muchachos y todavía la gente voltea a ver. Y ellos son igual que nosotros, ¿verdad? No pueden ver a mí o pueden ver a cualquier persona por fea, por guapa, por bien arreglada, por mal arreglada. Así como ellos, o sea, ellos no tienen nada que nos haga diferentes a nosotros. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, en Durango hay 620 mil personas menores de 18 años, de los cuales 2.5% tienen discapacidad y 5.9% presentan limitaciones para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. En suma, el 8.4% de la población infantil tiene alguna dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena. Según datos de la entidad, la mayoría de las discapacidades se adquirieron desde el nacimiento en un 54.2%, mientras que por alguna enfermedad fue el 29.6%. El 16.2% restante incluye accidentes, violencia y otras causas que son las menos reportadas. En las limitaciones también se tiene un panorama muy semejante, porque nació así un 42% y la enfermedad en 31%. Estas son las causas de la mayoría de las limitaciones, aunque otras causas que también existen incluyen accidentes y violencia, y estas representan el 27%, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI. Los niños con discapacidad cuando terminan su primaria no son aceptados en la secundaria, y entonces los papás deciden llevarlos al centro de atención múltiple para que aprendan un oficio. El CAM es una institución escolarizada de educación especial que atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y motora. Sobre todo en el nivel de capacitación laboral, en donde ya los niños no son aceptados en escuelas secundarias, y pues tienen que venir aquí a aprender un oficio. Muy bien, mire, el centro de atención múltiple del CRE es la institución escolarizada de educación especial que atiende niños y jóvenes con discapacidad severa o múltiple. Actualmente atendemos 235 alumnos aquí en este centro, desde los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y capacitación laboral. La sociedad debe aprender a respetar, la sociedad debe cambiar y aceptar a las personas, porque todavía hay mucha discriminación. Los niños no tienen nada que los haga diferentes de las demás personas, apuntó la directora de este centro. Yo creo que la gente tenemos que cambiar nuestras formas de pensar, tenemos que ser más abiertos a la diversidad, tenemos que ser unas mejores personas, tener mayores valores para poder aceptar a estos muchachos. La maestra también resaltó que el sector empresarial debe abrir sus puertas para darle trabajo a los discapacitados, porque ellos pueden hacer muchas cosas, pueden empacar, pueden clasificar, contar, manejar computadoras. Entonces, lo único que necesitan es una oportunidad. Y también, sobre todo, los trabajos, que les abran las puertas. Ellos pueden hacer muchas cosas, pueden empacar, pueden clasificar, pueden contar, a lo mejor no saben contar hasta mil, pero sí saben contar hasta cien y pueden ponerlos en una serie. Tenemos muchachos, 13 muchachos, que leen, escriben y manejan una computadora mejor que mucha gente. Les saben hacer incluso hasta el mantenimiento de una computadora. Entonces, creo que la oportunidad, nada más eso es lo que ocupamos, la oportunidad de conocerlos. La niñez no debe tener etiquetas. Los niños son hermosos, nunca hacen un mal. Cuando los niños del CAM van de visita a una escuela regular, los niños de ahí los aceptan muy bien y entonces juegan. Aceptan a los niños como son. Y en el Día del Niño, pues se les tiene que festejar como a cualquier otro pequeño. Así es, la niñez, los niños son de verdad hermosos, nunca nos hacen un mal. Cuando vamos a visitar escuelas regulares, nos aceptan muy bien y juegan muy bien con nuestros muchachos, los aceptan como son. Y ahorita en el marco del Día del Niño, pues también nuestros niños son niños y hay que festejarlos como cualquier otro niño. Para Noticieros Garza Limón, con imágenes de edición de Sergio Meraz, reportó Brenda Maurer. Noticieros Garza Limón